Saludos amigos, Quique Yombea con ustedes Nuevamente agradecer a Nasu y a Víctor de Tarapoto y Juanjuy respectivamente Bueno, en los videos hemos hablado mucho de las cuerdas abiertas de los open strings Tanto para blues, tanto para metal Ahora vamos a ver también algo de acordes Los open strings también se pueden hacer con acordes Es decir, tú puedes tocar cuerdas abiertas y a la vez hacer acordes Esta es una progresión de una canción famosísima de Steve Vai Ya saben por qué me voy a reír, pues eso lo van a ver en la descripción del video Esta es una canción famosísima de Steve Vai Donde ustedes pueden improvisar en el modo Lidio Tanto en mi Lidio como en la Lidio Es una progresión con open strings Les voy a tocar primero la progresión para que la escuchen Esta progresión es muy sencilla pero a la vez es muy contundente ¿Por qué? Porque acá tengo solamente acorde de Mi Y deslizo la progresión O más de hecho, el acorde de la forma Y después La Y después deslizo la forma Que sería la forma de La Pero vendría a ser un Si con bajo en La ¿Ok? Entonces Ya, así se pueden hacer muchas canciones Acá no hay necesidad tanto de teoría Porque la verdad es que necesitas tú Improvisar y buscar algunas sonoridades con acordes abiertos Ejemplo, ¿no? Por ejemplo yo puedo hacer acá un acorde abierto Por ejemplo, se me ocurre así Acá por ejemplo puedo hacer un La suspendida segunda Entonces yo creo diferentes sonoridades Entonces ustedes pueden trabajar con cuerdas abiertas De hecho, mucha gente me pregunta Quiero hacer afinaciones alternativas Porque he visto que con cierta afinación puede sonar mejor mi guitarra O te dan otras texturas Es cierto, pero también una afinación estándar te puede dar también muchas texturas A veces hay que un poco estirar la mano, es cierto Pero la idea es eso Entonces, acá por ejemplo te he puesto una progresión muy sencilla Y ahí empieza la canción que se llama Crying Machine de Steve Vai Saludos